Ah, por cierto, ¿conocéis el juego Food in Places? Cuéntalo, cuéntalo. Italian Food in Places. Llegamos a la conclusión de que todos los pueblos... Si tú abres Google Maps y buscas cualquier pueblo italiano... Ramón, prepara una gaita. Sí, cualquier pueblo italiano es un plato de comida. Entonces el juego es lanzarle a Andreu un pueblo italiano, entonces él te dice qué plato de comida es. Pues el otro día, charlando con Andreu, llegamos a la conclusión de que hay una versión gallega que seguro que funciona bien también, con pueblos gallegos. Dijimos, creemos que Galicia también puede entrar en ese Food in Places, Galicia Edition, y lo vamos a hacer. Pongo Galicia en Google Maps, ya lo tengo. Por el mapa, venga, situación ambiental musical. Ahora hay que parar un momento para buscar una gaita. Sí, hombre. A no ser que alguien lleve una gaita de bolsillo. Qué lástima, tendrían que hacerlas. El mejor instrumento del mundo. Sí, sí, sí. No hay nada que me relaje más. Sí, sí. Folclórico, disuasorio, inolvidable. Documento. Vamos para allá. Instrumento disuasorio. Venga, vamos allá. A ver, con todo el respeto a la gaita y a los instrumentistas, ¿cómo puede ser que vuestro instrumento bien tocado suene como si estuviera desafinado? ¿Cómo puede ser? No, no, en serio, escúchalo. No parece que... Ya. Yo te digo una cosa. Y yo fuera gallego... ¿No parece que le han disparado al instrumento que tiene un agujero? Escúchame, yo fuera gallego me emocionaría. Tiene algo ancestral, ahora bromas aparte. Que sí, que sí. Que te tiene que remover por dentro. Sí, sí. Para no ser gallego, pues no me pasa. Vale. Bueno, venga, adelante. Vamos con Food in Places Galidians Extremes. Venga. O sea, hay que buscar nombres más fáciles, ¿eh? Venga. Vale. Chantada. Chantada es una salsa. Una salsa. La chantada es una salsa hecha a base como de brandada de bacalao. Vale. Sí. Requeixo. Hombre, queso totalmente. Sí, ¿no? Sí, requesón, requesón. Este es muy fácil. Requeixo. Es el requesixo. Un poquito de requesixo, con miel y nueces. Sí. Vale. A ver, vale. Son pueblos, ¿no? Sí. Pueblos. Riobó. Riobó. Carne o pescado. Yo creo que es pescado, ¿eh? Sí, ¿no? De roca. Sí, exacto. Pescado de roca. Es un pez que tiene mucha espina. Riobó. Mucha espina. Tiene mucha espina. Mucha espina. Cuidado, ¿eh? Lo hemos limpiado un poco. Sí. Lo hemos limpiado un poco. Ya. Pero tiene mucha espina. Nada. Negrelos. Esto es postre. Sí, postre o también una verdura, ¿eh? ¿Negrelos? Sí, los negrelos. Bueno, pero es... Claro, ya veo por dónde vas. Claro. O sea, a ver... Rañestras. Hombre, rañestras es una parte del cerdo. La rañestras. Sí, sí, sí. Es la parte que le queda más cercana al hígado. O sea, es buenísimo. Es como un... Uy, es buenísimo. Hostia, es que funciona muy bien con cariño también. Claro, claro. Ligonde. Ligonde... Eso es un postre. Sí, ¿verdad? Sí, ligonde es postre. Pero es tipo torrija, ¿no? No, es de hecho base de boniato. Ah. Un boniato cocido. Sí, sí. Con un azúcar caramelizado. Es como un turrón. Es como un turrón más blando. Vale. A ver. Guntín. Guntín no lo sé. Friol. Friol es un tipo de habichuelado, ¿eh? Hostia, es que eres muy bueno. No, pero solo se hace en la parte de Santiago. Ya luego no la busques en... Si vas a Vigo, no sabes de qué le hablan. Tiene un tipo de frijoles. No sé de qué le hablan. Cállese. Payaso. Tezán. Tezán. Hostia, el tezán. El tezán es un curtido. Es un salazón. ¿Como la mojama? Sí. El tezán. Sí, más suave. Vale. Más suave. Es un salazón suave. Más suave. Con un poquito de mermelada se sirve para contrarrestar el salado. Sí, sí, sí. Vale. Meira. Es pescado. Totalmente. La meira. La meira. Carballido. También pescado. O marisco. Es un pesquisto. Pescado o marisco. Y vamos con los tres últimos. Tiene la mitad del cuerpo. Es pescado. Y la parte de atrás, las traseras, tiene patas. Joder, qué asco de dicho, ¿no? No se lo come nadie porque da asco. Sí, no. Muy desagradable. Póqueme un pesquisco. No, yo no pongo eso. Asqueroso. Triacastela. Triacastela es un licor. Licor de castaña. Vale. Muy duro, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, cuidado. Hay que rebajarlo. Tipo lujo. Hay que rebajarlo. Licor de café. Tipo licor de café. Sí. La cocaína de los pobres. La Triacastela, sí. Triacastela. En realidad se llamaba Tia Castela. Tia Castela. Tia Castela. Sí. Esto es una tradición que es un pueblo de allí y que lo hacía la Tia Castela. Lo que pasa es que eran tres hermanas y finalmente las tres se pusieron a la fábrica, lo hacían solo para la aldea, pero ojo, tuvo tanto éxito que venían de todos los pueblos de Galicia y al final se llamó Triacastela. Joder. Esto es un plato... Acabaron con todas las castañas de Galicia, ¿eh? No contrabas castañas, ¿eh? Vale, vale. Viene ahora plato de cuchara, ¿eh? Venga, va. Folgoso do caurel. Uy, uy, uy. Esto es como un cocido, ¿no? Sí, es una sopa. Una cosa pesada, una sopa... Lleva un pan, lleva un pan frito abajo, que te va dando una masa, llena mucho, llena mucho, sí. Esto lo hacían los granjeros, ¿sabes? En plato atápico, sí, sí. Se está perdiendo. ¿Qué más quieres saber? Rugando. Rugando... Esto es complicado, ¿eh? Hostia, sí, porque ¿sabes qué pasa? El rugando no es original de Galicia. No. Es un plato asturiano. Asturiano. Sí, sí. El rugando. El rugando. Viene de Asturias, sí, sí. No hay quien te pille. Claro, es que... Joder. Vale. ¿Qué? ¿Hacemos el último ya? El último porque me está petando la cabeza ya, ¿eh? Venga. Y se me está abriendo el apetito también. De platos que no entiendo, que manda cojones. Pues a ver... Vamos a ver, vamos a ver. Fonfría. Vale. Fonfría, como el propio nombre indica. ¿Es un entrante? Es un entrante. Como una sopa fría, ¿no? Como un... No tan evidente, ¿eh? Vale. Cuidado, tú te has llevado por lo evidente. Que lo entiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo entiendo perfectamente. Pero la fonfría, en realidad, es un tipo de lechuga. ¿Es con el intestino del cerdo? No, no, no. ¿No es un embutido? No, no, no. Es un tipo de lechuga, como la iceberg y tal, o hasta la fonfría también. Sí, como la hoja de roble. Exacto. Muy bien. Exacto. Pues hasta aquí Fooding Names, Fooding Places Names, Edición Galicia.